Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una laptop marca HP el modelo es la Pavilion 15 Notebook PC para hacer el formato yo lo voy a hacer a través de la unidad de CD esta es la unidad de CD, ya tengo aquí un disco, más bien un DVD que ya tiene grabado el Windows 10 64 bits estas herramientas se las voy a dejar en la descripción del video ya que también ustedes pueden arrancar o iniciar a programar a través de una memoria USB pero la tienen que botear les voy a dejar el Windows 10 y aquellas herramientas a ocupar las más necesarias bueno vamos a comenzar insertando el CD a la bandeja de nuestra laptop enseguida vamos a presionar el botón de encendido de nuestra laptop y rápidamente vamos a presionar la tecla F10 esta es con la finalidad de entrar a la utilidad de la BIOS aquí vamos a premirle escape esta es la utilidad de la BIOS lo que vamos a hacer es vamos a cambiar los parámetros de arranque con las teclas de dirección nos vamos a mover hacia la derecha y vamos a irnos a la pestaña que se llama configuración del sistema aquí se van a la primera apartado y van a elegir su idioma en este caso yo soy, mi idioma es español aquí ustedes si son de Estados Unidos o manejan inglés o otros idiomas le dan enter y van a seleccionar el idioma yo en mi caso les repito soy de español mi idioma es español, le doy aquí un enter para que se cambie todo la BIOS al idioma español aquí bajamos hacia abajo y vamos a irnos a la opción que se llama opciones de arranque y vamos a presionar un enter aquí vamos a asegurarnos que el arranque de la unidad CD room esté activada bajamos hacia abajo y aquí donde dice compatibilidad heredada también debe de estar en activado bajamos hacia abajo y aquí el orden de arranque del UEFI la unidad interna del CD debe de estar posicionada en primer lugar vean como está aquí bajamos hacia abajo al otro segmento y aquí en orden de arranque heredada también debe de estar en primer lugar la unidad interna de CD de VDROM si ustedes botean a través de una memoria USB al igual la van a poner en primer lugar yo pongo el disco porque voy a arrancar a través de un CD y quiero que inicie primero bueno una vez hecho esto vamos a guardar los cambios oprimiendo la tecla F10 en nuestro teclado y vamos a oprimir enter y rápidamente vamos a oprimir la tecla F9 aquí nos va a aparecer el administrador de arranque al igual con las teclas de bajar y subir vamos a seleccionar la unidad interna de CD pero no vamos a seleccionar la que dice UEFI esa no vamos a señalar la que dice unidad interna de CD de VDROM si ustedes al igual están boteando con una memoria USB al igual seleccionen esa y le van a dar enter en mi caso es el disco aquí voy a presionar enter y aquí es cuestión de esperar aquí Windows ya comienza a cargar es cuestión de esperar las herramientas básicas a ocupar se las voy a dejar debajo de la descripción del video les voy a dejar el sistema operativo de Windows 10 64 bits para que lo descarguen y lo graben en un DVD así mismo los antivirus, drivers y los activadores para los diferentes programas que les voy a dejar como el Office bueno gente aquí se nos va a aparecer este programa de configuración aquí vamos a elegir nuestro idioma cada quien va a elegir su idioma acorde a su país yo en este caso yo soy de México aquí vamos a seleccionar nuestro idioma de teclado aquí le damos siguiente instalar ahora aquí vamos a aceptar los términos de la licencia punteando aquí el recuadro le damos siguiente aquí hay dos tipos de instalación una actualización simple o una personalizada yo voy a elegir la personalizada la segunda opción y esta máquina nunca se ha formateado vamos a eliminar todas las particiones vamos a seleccionar la primera partición y vamos a irnos aquí a eliminar y así lo vamos a estar haciendo con cada una de ellas hasta que se vayan eliminando mi disco duro es de un terabyte aquí vamos a cuando estés de esta forma vamos a ponerle nuevo volumen aquí voy a establecer 200.000 megas que corresponden a 200 gigas aquí le vamos a aplicar aceptar estoy haciendo esto para dividir el disco duro en dos partes porque en la primera parte que viene siendo esta voy a instalar el sistema operativo y los programas y la otra la voy a manejar como almacén es decir para mis creaciones cuando hagamos esto vamos a seleccionar bueno aquí van a ustedes a dividir su disco duro de acorde a su capacidad si la tienen de 500 gigas ustedes vayan viendo más o menos que volumen le pueden dar que tamaño es de volumen en este caso yo le voy a yo decidí darle de esta forma ya cuando lo tengan listo aquí vamos a seleccionar la primera y le vamos a dar formatear para que limpie limpie el volumen no va a eliminar el volumen o la partición simplemente la limpia la formatea borra todo al hacer esto todos sus datos ya saben que se borra y ya no se pueden rescatar yo voy a instalar voy a instalar windows en la unidad de partición número 2 cuando ya la diga formateado aquí le voy a dar siguiente si ustedes quisieran formatear esta otra como ven aquí se me deshabilita no me permite este volumen se activa ya cuando haya iniciado windows por primera vez se van a clic derecho sobre equipo y van a elegir la opción administrar y de ahí van a ubicar la opción que se llama administrador de discos ahí van a seleccionar volumen y le ponen nuevo volumen crear y listo se activará esa partición es muy fácil bueno voy a instalar ya windows en esta partición la selecciono y le doy siguiente y aquí comenzará la instalación de windows este procedimiento va a demorar alrededor de 25 minutos yo aquí ya voy a cortar el video si antes decirles que las herramientas a utilizar se las voy a dejar en la descripción del video para que empleen de ellas así mismo una vez que termina aquí la instalación de este asistente de windows les va a aparecer un asistente muy básico donde deben de poner su nombre inclusive una contraseña y una vez que terminen les va a aparecer el escritorio de windows cuando se aparezca la barra de tareas y se despliegue el menú ahí ya su máquina ya ha iniciado por primera vez ahí van a instalar sus programas lo que viene siendo word, excel, powerpoint etc a esa paquetería se les llama microsoft office enseguida van a instalar su antivirus muy necesario enseguida van a activar también los drivers o controladores esos drivers o controladores para que su pc tenga sonido o bien buena resolución de imagen y aquellos programas que ustedes vayan ocupando los van a ir instalando bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima